1. La caída de Jennifer Lawrence ganó la estatuilla a Mejor Actriz en 2013, pero cuando iba subiendo al escenario, se tropezó con su vestido e hizo el oso de la noche. 2. DiCaprio ganó su primera estatuilla gracias a su actuación en El Renacido, película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñarritu. 3. La reacción de Jale Belal. Recibir el galardón como Mejor Actriz en 2002. 4. Ellen DeGeneres hace la selfie del año. 5. La increíble reacción de Roberto Benigni al ser nombrado Mejor Actor por la película La Vida es Bella en 1999. 6. Adrien Brody. Le planta tremendo beso a Jale Belal al recibir el Oscar por Mejor Actor en 2003. 7. Natalia La Forcade interpreta. Recuérdame, en los Oscars 2018. 8. Una de las cosas más vergonzosas de todas las entregas en los Oscars fue el histórico error que cometieron Fade Unaway y Warren Beatty cuando anunciaron a La La Land como Mejor Película en Lugar de Moonlight. 7. El Renacido.